...que nos fuimos con Daddy Yankee a Argentina, país que no había visitado en 5 años por este tema legal. Así es, y María del Carmen González lo acompañó hasta allá y ahora nos trae, pues, la locura de sus fanáticos en pleno concierto. Ante un lleno total se presentó Daddy Yankee en Argentina. 15 mil fanáticos lo acompañaron cantando y bailando cada tema. Y esta es mi casa, que lo sepa todo el mundo. Hubo dos momentos emocionantes para el artista, cuando controló al público en el tema Parabrisa. ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! Ni un solo teléfono se quedó apagado. Y luego los fans lo sorprendieron con unos carteles que prepararon para cuando cantara el tema Sígueme y te sigo. ¡Sígueme y te sigo! ¿Cuántos imprimiste? Alrededor de 1.500. Así que estaban esperando esa canción, me imagino que... ¡Sí! Fue muy emocionante. Yo no podía mirar a la gente porque lloraba demasiado. Fue impactante también para mí. El público cantó hasta el nuevo tema By Ben, que solo llevaba una semana de haber sido estrenado. Yankee salió con una sonrisa del escenario. Su regreso había superado lo esperado. Pero hablemos de la fanaticada de la artista en Argentina. Nos podemos describir como apasionados, insistentes y en muchas ocasiones atrevidos. En la carretera lo perseguían. ¡Vamos, jueves! Y hasta el restaurante que fuimos llegaron. Yankee siempre les brinda su mejor sonrisa. Vimos tatuajes, uñas pintadas con su rostro. Las mujeres lloraban cada vez que tenían acceso a él y la mayoría llegaba con un regalo. Y ahí en la puerta nos quedamos a dormir. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¡Y por Daddy! ¡Y por Daddy Yankee! Vinimos del fan club oficial de Paraguay. Y ahí esperando que salga para poder saludarlos. Estamos muy ansiosos. 24 horas estuvieron frente al hotel esperando por su ídolo. Y este los complació y los atendió. Así que se preparó una habitación en el hotel y Yankee los abrazó uno por uno. A el artista no le molesta, pero aceptó que recibir besos de hombres es algo a lo que se ha tenido que adaptar. Para nosotros es bien chocante quizás que te den dos besos y exclusivos varones, pero es parte de la cultura. Igual que Uropa, Argentina, hay que entender eso. El artista y sus fanáticos quedaron complacidos. Ahora Daddy Yankee se concentra en un concierto muy importante a finales de año y será junto a quien ha sido uno de sus mayores rivales, Don Omar. ¿Son amigos o no? No somos amigos. No son amigos. No son amigos. Pero pueden trabajar juntos. Podemos trabajar juntos en un nivel de profesionalismo. Ya han vendido tres funciones en el Coliseo de Puerto Rico y esperan romper el récord de más conciertos vendidos. Actualmente lo tiene Aventura con cinco espectáculos. Igualmente en Puerto Rico que un boricua sea, seamos nosotros cualquier tipo de boricua ser que tenga esa marca. Bueno, sí, porque sería con... Tomo, serían los dos. Sí, pero el taquillero es Daddy Yankee. Ah, bueno. Ok. Si tú lo dices. No, los números son los que hablan. No, yo. Habrá que ver qué sucede. Mientras, su agenda para el próximo año ya está bastante llena. Bien, estamos en Rusia, estamos en Grecia, en Chipre, en Qatar, Australia y estamos apuntando para el país más difícil que se me ha salido de China. Y hasta que no vaya allá a China y revierte con China, va a estar tranquilo. Y a nosotros nos hizo otra invitación. Te voy a llevar a Israel, que nuevamente vamos a Israel. ¿Por hecho? Pues eso suena súper también. Sí, te voy a llevar a Israel. Tremendo país. Un país que en realidad sobrepasó mis expectativas. Bien bonito. ¿De verdad? Tremendo país. Pues hay que verlo. Si no nos llevas, no sabemos. Vamos allá. La próxima es allá. Gracias. Esto se acabó. Hasta aquí he llegado. Bye. Desde Buenos Aires, Argentina, en un reportaje especial para Un Nuevo Día, Adalberto Martínez y María del Carmen González. Oye, tremendo trabajo. Felicidades al equipo de Un Nuevo Día. Daddy Shanky. Daddy Shanky. Daddy Shanky. O sea, nos vamos como argentinos. No, 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 no lo delan. El beso aquí atrás fue lo que me preocupó. Sí, a mí también. Bueno, señores, la verdad es que todo artista se debe a su público y nos alegra ver cómo el cangría ha conquistado Sudamérica y todo el mundo. Así es, Daddy Shanky. Se estará presentando este jueves 8 de octubre en los esperados Latin American Music Awards que serán transmitidos solo por aquí, por su cadena favorita, Telemundo. Nosotros también estaremos transmitiendo en vivo. ¿Desde dónde? Desde Los Ángeles, jueves y viernes, para traerles lo mejor de los Latin American Music Awards, junto a Rachel Díaz y Ana María Canseco. Oye, eso va a estar buenísimo. No, no lo vamos a perder. Vamos a una pausa enseguida.